Música 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 Jajajaja Jajajaja Gabi hace por ahí No creo que te hubieras previsto volver aquí Bueno Los planes cambian, ¿no? ¿Estás enfadada? Lo estás Mira, hay una cosa que Debo hacer antes de Recuperar el ámbar ¿Antes? No estamos negociándolo Piensa bien lo que vas a decir Mira Alguien necesita Mi ayuda Y ya sabes Soy un buen samaritano ¿Cómo no? ¿Leon? Sí, exacto Leon y ese joven Están infectados Hay una medicina Que lo ralentiza Y sé que funciona La usé Conmigo Por eso ¿Por qué debería importarme? Porque también lo estás Es lo que he investigado Todos estos años Ella Y puedo ver los síntomas En tus ojos Sí, está infectada ella Ya sientes sus efectos Le conviene Le conviene ahí La medicina Los detendrá Por un tiempo Tú Confía en mí Tienes mucho que ganar Y nada que perder Muy bien Pero es tu última oportunidad Hacemos esto Y luego el ámbar Se lo diré a Leon Hola Aquí Luis ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa Pero Ashley insistió En ver el castillo No creo que no Verde yo Porque tengo un regalo Para vosotros Me dicen Que evitará Que la situación Empeore ¿Dónde estás? Inciertos Ven al patio Dentro del castillo Nos vemos allí Chao Siento haberte hecho esperar Vamos Estamos primero Aquí va a aparecer Lo loco Eso Vamos Dale Ok Entonces Para yo poder Tengo que abrirle A Luis Muy bien Aquí vamos Ok Alimentar a bichos Alimentar a bichos A ver Es sarcástica Como a Leon Sanchez Lo sabremos pronto Mata Mierda Seida Están aquí Espera 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 Déjame yo Él me ayuda Dale Espérate Ah pero yo no puedo Llegar por ahí Pues es un delta Ahí no 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 comprendo ¿Por qué No Tenemos que ir y 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 estúpidos monstruos se esta quemando una vaina no 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 podemos abandonar la medicina lo es déjalo lo es hay que meterse ahora en serio mucho juego mucho a ver por aquí cuidado no no respires el humo se va a morir voy a rescatarlo una verga derecha si lo que quieres es morir te importa hacerlo tras recuperar el ámbar la perdí todo cenizas porque te importa tanto hay errores que debo corregir pero ya es imposible se acabo no puedo hacer nada por ellos cálmate de una vez haz más sabes cómo venga si es posible hay ingredientes por aquí en el castillo si si tardaré pero conseguiré el ámbar de acuerdo vamos podemos volver por aquí vuelve a subir y planear que haremos luego vamos acá entonces tenemos que salvarle el fundillo a a a ovis vamos a ver que lo que es es científico el lugar científico yo voy a dar trae estos ingredientes y es posible que pueda hacer más medicina El tiempo apremia, ve, tráelos y yo conseguiré el ampar, deséame suerte. Vamos a estar acá un calón, esto es lo que necesitamos, tinta roja, en el taller, botella dorada en la sala de tesoro, mariposa azul en la sala de colección. Vale, primero, el taller. ¡Qué pinta! ¡Mmm! Están los chinguanones, ¿eh? ¡MATARASTA! Cuenta que no se transforma. Ya, no tenemos cuchillo. Ok, para abrir la puerta esa. ¿Dónde están las otras? Ok, aquí hay una piedra de esa. Tengo novedades, Forastera. Forastera, te van a encantar. ¡Bienvenida! Tengo por aquí alguna que otra rareza, Forastera. Joyas o basura, no hay diferencia. El precio, Forastera. Te pagaré una fortuna por esto. ¡Ah! ¡Ah! Me rompo el cabeza esta, ¿sabes? Mmm... Vamos a confirmar. Rojo cuadrado. Eh... Rojo sombrilla. Ese que va allá. ¡Uuuh! A verlo aquí. Ese es el que va ahí. Este es el que va acá abajo. Y este que va aquí. Veanlo, eh. ¡Hecho! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué éla! El primer ingrediente debe estar por aquí ¿Para que sirve esto? Hay como una figura ahí He preparado un método para obtener la tinta Habrá que disparar Uno, dos y tres No, si así que dice que hay que disparar aquí ¿Dónde por qué se abre la gaveta? Bueno, aquí la tenemos ya Aquí vamos a buscar la botella dorada La botella dorada, el segundo ingrediente A ver que no se falta Igual es que no nos salga Ah mira nos falta el candelabro aquí Hay que buscarlo para abrir eso No, 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 no La puerta y el gong tienen el mismo símbolo Dos serpientes ¿Dónde que está la otra serpiente? No, 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 no se falta Que no me diga ¡Adiós! Esto me da muy mala espina. Que parece a la vaina. ¡Uhhh! ¡Shh! Voy a dejar esto. No, suspiento. ¡Uhhh! No voy a agarrar miedo así tan fácil, ¿no señor? ¡Mierre! Todo suelto así. ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Shh! ¡Ah! ¡Botella dorada! ¡Sí, sí, sí señor! ¡Sí, sí, sí señor! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡No! 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 y si yo cojo esta se cierra la botella, plateada, plateada cogemos esta lo sabía vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos podemos inventar si no oh 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 ya, vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 con corazón mmm, qué tensa de aquí ¡Suscríbete! Mmm, está mal, este fusil es aquí un problema. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera que yo voy a DC ahora ya! ¡Voy está colmando la paciencia! ¡No jodas! No. Ay, malto espacio cerrado. Que haga, maldita sea. Que haga, puta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si, ahora te mueve. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estamos en el patio. Vale, Luis. Van dos. Conseguirás el que falta entrando por el muro del castillo. Reluz a lo alto del muro. Y yo te daré el ámbar. Te mando más información sobre esa roca. Va para allá. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! Te costaba mucho dejarme pasar. ¡Oh, esa voz! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Gloria a las plagas! ¡Oh, Dios mío! ¡Gloria a las plagas! ¿¿Eh? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Para que agua. ¡לא! ¡Tengo otra. Voy a tener que darle solo un brazo. Voy a tener 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 solo un cegador que hacen falta después. Voy a tener solo un brazo. Voy a tener solo un brazo. Ahí se está refiriendo a... Ahí ya se está refiriendo a Leon. Una colección impresionante. Combinaciones. Escarabajo. Escarabajo. Voy a tener solo un brazo. 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 Ahí está. Ah, es por eso que reacciona Esto tumbará al parásito Solo por un tiempo ¿Lista? A tu salud Y recuerda No es la cura Hay que sacarte esa cosa del cuerpo Otra vez en el tubo No lo entiendo Ya debería funcionar Coge el ámbar y vete Cuando el parásito esté sedado Te pediré la maldita piedra No puedo dejarte No así Tranquila Estaré bien Ya tienes otra promesa Vale Pero búscame Cuando termines Otro maldito enfrentamiento Que sea para el episodio anterior Bueno chicos Nos vemos Que finalizamos el capítulo 4 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.